En busca del momento ¿A qué nuevos retos te enfrentas en esta temporada? Uy, muchos, viajes, COVID, en cuanto a historia, una historia ya de thriller político muy impresionante Cada capítulo es como una pequeña película de acción, así es que físicamente fue algo muy fuerte Gracias, gracias ¿Cómo te sientes ahora en este momento que estamos en siete países diferentes para la tercera temporada? Increíble, ¿no? Bien, increíble, es muy importante, es increíble y vale mucho la pena Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias por ver el video.